Revengas a la Arena Coliseo de Monterrey para que lo viva completamente en vivo y disfrute las noches de Coliseo los sábados 9.30 de la tarde, de 9.30 a 10.30 de la tarde y terminando la lucha libre, Touchdown! También con lo mejor del fútbol americano, local, nacional e internacional. Ahí por lo pronto el público, que grita, Ángel, si el Ángel está en el pasillo. ¡Qué pasada por parte de los Valdez! Hacia Sky, lo deja en el cuadrilátero, aplica ahí el codazo para sacarlo, viene Estrella, está dolido. Está ringeando de un pie mientras intenta ingresar y bueno, hay un par de patas que le aplica Loverboy. El símbolo ya lo tiene, venga símbolo, venga Lover, vamos a verlo, amárrala en las cuerdas. No, le están prácticamente, es una desnucadora, no desnucadora, no, más bien una destrozadora de cuellos. Ahí lo envían contra las cuerdas y viene el vuelo, da hacia atrás, hombre, el tope en reversa. Está reaccionando en este momento el Ángel Dorado Jr. Se va corriendo, se tropieza Lover, ¡qué patada! ¿Qué pasa con este hombre que se ensaña? Mientras allá trana Loverboy en la porra de Iván, es el Sky, que le estando con todo. Hombre, ¿qué pasa si únicamente estábamos divirtiéndonos tranquilos? Ahí están llevando a Loverboy, lo estrellan en el esquinero de la arena colisó de Monterrey. El rebote por parte de... ¡El Ángel Lacia! Este símbolo lo deja en el cuadrilátero. Y el público está con el Ángel Dorado, está de pie aplaudiéndole la acción. Lo que está viviendo usted en la arena colisó de Monterrey es extraordinario. Y el público muy contento disfrutando de las acciones. Va de nueva cuenta a llevárselo con una pasadita y lo deja tendido. Se duele este hombre. El público está muy contento. ¡Qué patada de acá aplicar el Ángel Dorado Jr. al símbolo! Ahí vamos a ver cuál es lo que... o qué es el castigo que trata de aplicarle. Y lo tiene ahí transado prácticamente en el pasillo. El referee Casanova correctamente le está diciendo que tiene que ir al cuadrilátero. Si no le van a contar los segundos. Ve nada más el rostro por parte del símbolo. Venía Loverboy y recibe Candela pura por parte también del Ángel Dorado. Quien ya lo bajó en el cuadrilátero. Lo va a llevar a la primera fila dándole ahí... Candela lo lleva y lo regresa. Vamos a ver aquí por lo pronto el bando científico ya está tomando la acción por cuenta propia. Le dice al Ángel que entre. Que le ayude en este momento. Hacia las cuerdas. Viene Loverboy. Intenta... ¡Uy! ¡Qué castigo tan dolorosísimo! Ahorita le voy a pedir a nuestro productor la repetición de ese lance que hicieron. Mientras se la pasaba. Vamos a verlo de nueva cuenta. Ve cómo lo llevan contra las cuerdas, pero cómo se le dobla la espalda completamente. Y luego regresa de nueva cuenta al cuadrilátero. La realidad fue un castigo muy doloroso. Y ustedes están viendo ya regresando a la imagen. Cómo se dolía de la espalda al Loverboy. Impresionante. La realidad. Mientras tanto parece que son de huble porque regresa al Loverboy a apoyo de su hermano. El raquetazo por parte del símbolo hacia el Ángel Dorado. En el centro del cuadrilátero. Viene y le repite la dosis. Uno, dos. Toma, daca. Toma, daca. Toma, daca. Y el símbolo lo empuja. En el juego de cuerdas. Sale. ¿Qué le pasó al símbolo? Se tropezó el símbolo. Viene Estrella. No, parece que se estrellaba ahí. No, sin embargo, se lo lleva. Vamos a ver. Viene el Ángel Dorado. Sube la primera. La segunda lo tenía. Y vámonos. Lo recibe. No lo deja continuar. Lo estrella contra el faldón de la arena coliseo. Está el Ángel muy dolido. Ahí mientras le sigue dando Sky. Impresionante. Qué vuelo por parte Sky. No se le esperaba el símbolo. Lover, Lover, Lover. Viene el Lover. Me pongo de pie. Me pongo de pie. Extraordinario el lance. Extraordinario el vuelo. Extraordinario. Viene el Ángel. Viene el Ángel. No importa que nos quedemos sin voz en este momento. Ángel, Ángel, Ángel. El tornillo. Ángel Dorado Junior volando por el medio de entre segunda y tercera cuerda con ese torrillo. Déjame decirte que esta lucha era de pronóstico reservado. Sin embargo, el trabajo que están haciendo los cuatro gladiadores ha puesto a toda la gente de pie de sus asientos. En este momento, Ángel Dorado Junior en el símbolo son los primeros en ingresar. Ángel Dorado sale volando desde el esquinerio en la tercera cuerda con esas tijeras sobre el símbolo. Quien posteriormente conecta patadas. Está entrando por la espalda. Este que es Lover Boy. Equivocación total por parte del símbolo conectando patadas a su hermano. Ángel Dorado Junior aprovecha la situación. Ahí toque de espaldas. Uno, dos, 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 dos segundos. Estaba en camino el tercero. Sin embargo, el símbolo alcanzó a rebotar. Ángel Dorado Junior toma el brazo izquierdo. Viene con la cerrajera. Pero Lover Boy está conectando el rodillazo de una excelente manera en esa noche. Sky está tomando en los hombros. Viene el F5. No, viene con un DDT a la inversa. Sobre este que es el Lover Boy. Y ¡ah! Como el Undertaker. Le detuvo la mano al Casanova. Lover Boy. Viene a conectar el gol, pero detiene el Lover. Se lo lleva por un lado, se lo lleva por el otro. Viene con este castigo. Doblando totalmente el cuerpo. Poniendo también en apuro los brazos. Y mientras Lover Boy trata de rendir a Sky en medio del cuadernátero. Tiene el código rojo. Código rojo de Ángel Dorado. Uno, dos, 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 dos. No, 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 no. Esto, esto la verdad es increíble. La realidad que es extraordinario. Qué lucha estamos viendo. Qué lucha nos están dando estos gladiadores. El Lover Boy va hacia la tercera. Está aplicándole una ruacarrana. Ahora viene el Face Booster. Impresionante el vuelo. Impresionante todo. Cuéntale, referí. Se acabó. Se acabó. Los Valdeces están ganando este combate. Los rudos ganan. Roberto Figueroa. Cuéntame ese ganadito, papá. Es más, déjame te pongo la repetición porque sinceramente se lo merece. Ve la manera en la que Lover Boy está aplicando de una excelente, pero excelente calidad. Este Style Flash creación de AJ Styles sobre Ángel Dorado Jr. Y al mismo tiempo de que estaban haciendo esto, viene el vuelo por parte del símbolo desde la esquina de la tercera cuerda que hace que no solamente la gente, sino también nosotros nos pongamos de pie. Y después de ver esta lucha, se tiene que cumplir lo que habían dicho. Si ellos ganaban, como en este caso está sucediendo, tenían el derecho a una revancha por el Campeonato de Parejas del Norte Triple A. Bien merecida la tienen. Hay que esperar. Triple A regresa el próximo día 28. Vamos a una pausa, una pausa, perfecto. Pausa, volvemos con más a la noche de Coliseo. Bueno, es momento de irnos ya con esta lucha que estábamos esperando para estar deleitándonos con lo que en este momento Lorena Coliseo nos presenta y que vale la pena compartirlo con todos ustedes también. Ahí está la presencia, la figura, engranando este coloso aquí de Colón y Bernardo Reyes, como es la arena Coliseo. Estamos hablando de la maestra, por supuesto, que ha venido haciendo las cosas cada vez mejor y mira al punto de que la confianza se le ha dado para poder estar referiendo. Oye, si el pavo, por cierto, ¿y el pavo tú? El pavo, ¿dónde quedó el pavo? Mira, mi compadre, el güero Romo. ¿Ahora es el güero Romo? Pues parece ser que sí. Oye, Víctor, ahorita que decías que la arena estaba engalanada.